Esas rosas quieren acabar con el vecindario entero, pero yo sí sé también lo que le voy a hacer a ella. Porque mira la maldita palomería que me hizo Samantha, pero con esa no se queda ella. Loco, vení, dame una galleta, tú no tienes que meterte. Déjame a ver si Paola está ahí, porque tengo que contarle lo que está haciendo su amiguita Samantha. Está quitándole el noviocito y yo no puedo permitir que eso pase, porque Paola es mi amiga también. Déjame yo ir para allá a ver si está ahí. Dios mío, pero los vecinos no dejan que uno le coja un limón a esta mata para hacer ni siquiera una limonada. Ya, están todos nuevecitos. Hola, Paola, Paola, ven acá al favor. ¿Qué es, Damari? Ahora, tú no ves que la mata no tiene un limón, para uno hacer un jugo de limón con un limón. Estaba lengua, muchacha, cállate, que te vine a decir algo que yo no sé ni cómo tú lo vayas a tomar, mija. ¿Qué es, Damari? Tú nada más vienes aquí a hablarme de chimes y yo tengo mi mente muy tranquila. Dime lo que me vas a decir para que te vayas por ahí mismo, que no te enchimes. Bueno, mi linda, yo simplemente vine a decirte algo que está haciendo tu supuesta mejor amiga Samantha, pero como tú no quieres chimes, yo me voy. Tú no eres loca para tú irte y dejarme con la incógnita ahora de que tú decime a mí qué es lo que está diciendo Samantha. Pero de una vez que tú me vas a decir para yo no irte a entrar ahí mismo a ti. Ah, ¿quieres saber ahora? Bueno, mi linda, pues te informo que vi a Samantha chuleándose con el marido tuyo, con Israel. Ja, eso fue lo que tú me viniste a decir a mí. Yo creía que era algo de mí, que ella estaba hablando, algo así, pero de Israel. A mí no me importa lo que ella haga con Israel, porque me puede hacer un mangú con cebolla y ají y chicharrón y comerse, haga lo que ella quiera con Israel, a mí no me interesa. Sí, Paola, pero aunque tú no quieras nada con Israel, Samantha es tu amiga y te lo está cogiendo. O sea, es una traición, porque a pesar de todo, ella no debió meterse con Israel, porque Israel era tuyo. Pero bueno, si tú quieres, le damos entre las dos, yo te apoyo. Y tú consideras a eso amiga, porque si tú y yo somos amigas y yo te cojo el marido, o el que era, o como sea, entonces no me consideres tu amiga, porque eso no es ser amigo. Y ya tú estás hablando mucho, tú también puedes ir por ahí mismo, que no estoy en Chime ni estoy en gente. Solté a Israel en banda para vivir mi vida tranquila, tranquiquimoy. Ay, pero tú estás como muy agresiva, yo solamente vine a decírtelo porque yo soy tu amiga y eso yo lo vi muy mal, porque Samantha también es supuestamente tu amiga, pero está bien, yo me voy, yo solamente vine a hacerte un favor, va y cuídate. Sí, 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 está bien, negarítate. Diablo, pero la verdad es que uno no puede creer en ningún maldito amigo ni amiga, porque mira la maldita palomería que me hizo Samantha, pero con esa no se queda ella. A mí me llega allí a ver si veo el hermano mío. A mí me lo aquí, Israel, ¿qué va o qué? ¿Qué es lo que, Luis? Quiero aquí comiéndome esta paletica, oye, yo te vine a decir algo, que si andas rumurando, por ahí tú sabes, en el barrio. ¿Rumurando? ¿Cómo así, viejo? ¿Y qué es lo que se está aquí rumurando por ahí? Se está rumurando que te vieron con Samantha, es muy chulimameo, di que por ahí, loco, ten cuenta. No, viejo, con Samantha, yo, tú eres loco, eh. Porque Samantha me saltó a mí, di que, di que, di que, di que, que yo estoy más linda y que vaina, que cualquier cosa, que todas esas cosas ya, y yo le dije que no, ¿y quién te dijo eso, viejo? Ay, yo, viejo, la mujer mía fue que me dijo eso, pero tranquilo, que yo hablé con ella y le dije que si ella le dice eso a Paola, ella y yo vamos a tener problemas. Oye, y hablando de eso y de todo, ¿tú no tienes tiempo que no hablas con Paola o tú hablaste con ella? ¿Qué es lo que es? No, muchacho, Paola está negado conmigo. Paola ni me creyó, pero tú viste que cuando fuimos, ya tú sabes, viejo, yo voy a tener que hacer algo, loco, porque yo amo esa tipa. ¿Qué te tienes que hacer, viejo? ¿Tú lo que tienes que poner claro a Yamile? Camila, vamos a ir para allá ahora a ver qué es lo que es, para ver si la veamos, para ver, para que tú la pongas clara de qué es lo que es. Yo estaba pensando eso, y tú sabes que Yamile es Henry Bailey y Zaitaya, di que como, y baila su casa. No, porque Yamile no puedo saltar con esa loquera, viejo, porque mira, si yo salto con esa loquera hasta uno mismo le da, porque camina, vamos, ven, camina, deje de miedo. ¿Estás tonto? ¿Entonces? Pues camina, vamos, que era bien que ella estuvo en su casa. Llega. Oh, Paola, pero ¿y tú? Mira, tú y yo tenemos un hablado para tu casa, ahí va yo. Pues mira qué bien que te veo, porque yo también iba para tu casa, pero cuéntame tú primero que quiero decirte algo que me está pasando. Mentira suya, mi amor, ningún que yo le cuente primero, cuénteme usted qué es lo que a usted le está pasando, porque lo que yo tengo que hablar no terminó ahora. Mira, Peque, mi amor, y tú sabes que la única que yo le tengo confianza de la familia de Israel es a ti. Me está pasando que los otros días fueron y me dijeron que doña Yamile le dio un beso a Israel, yo no sé cómo, que se estaban besando. Tú sabes que uno como mujer no coge esa, na, porque el hombre tiene derecho a rechazar. Y ahora, di que aquí está con Samantha, dime. Pero, ¿cómo así, mana? Espérate, espérate, porque esto es un lío y no de ropa. Aquí hay que ver qué es lo que está pasando, porque por lo que yo me imagino en este cerebro mío, que es tan grande y potente, hay como un lío de bolsa ahí, armado. ¿Por qué qué es lo que está pasando con el primo mío? Y usted va a seguir creyendo en esos malditos cuentos, que a ese tema que voy, venga, eche para acá, que la veo como en el sol, para que se siente aquí al lado mío, para que hablemos claro, venga. Ay, Peque, mija, ni yo misma sé qué es lo que está pasando. Esto está fuerte, venga, siéntese aquí, venga. Pero muy fuerte, ¿qué está esto? Yo no sé qué es lo que está pasando con Israel. Óigame bien claro lo que yo voy a hablar con usted. Usted sabe que yo no me meto en esa vaina de ustedes, porque ustedes hoy están juntos y mañana están dejados. Lo que hay aquí que se está moviendo es que la maldita Yamile del diablo esa, yo la enfrenté, porque Israel vino a hablar conmigo aquí, dando gritos, un moco. Pablo me gustó, es que no quiere ir conmigo. El detalle aquí está, que esa zarosa está futrada con el primo mío. No es, esa tipa tiene como una sección por él, como que es como infinita. Yo no entiendo cuál es el maldito problema. Ahora bien, lo de que le fue a contar a esa amiga suya o yo no sé quién que usted me deshijo a mí, eso está raro. Porque el primo mío no es fácil, pero esto se ve como que es un complot. ¿Qué usted opina de eso? Amiga mía, la amiga mía es Samantha, entonces parece como que Damari la vio a ella con Israel y fue a decírmelo. Pero que yo no entiendo lo de Israel, porque él sabe que yo le dije que se fuera de la casa y de todo, pero fue por lo de Yamile. Entonces ahora se mete con una amiga mía. No, pero que eso es lo que yo le estoy diciendo a usted, que esa maldita vaina el diablo es mentira. Y usted sabe que hay que seguir creyendo en eso. Eso es mentira, quieren acabar con la relación suya y del primo mío porque no pueden ver que una persona de este maldito barrio sea feliz. Usted no lo entiende eso, se va a dejar manipular. Ella le enseñaron pruebas a usted. No. Y entonces usted va a creer cosas que están volando en el aire sin pruebas. Hable claro, yo no estoy defendiendo a mi primo, que es mi primo, pero yo lo mal hecho no lo apoyo. Si le está pegando a su cuerno, denle un zumbón por los 411, que ni lo vuelva a ver. Ahora bien, antes de usted votarle y tomar cualquier decisión, usted tiene que estar más que clara, que usted tiene que tener pruebas de eso. Usted tiene que tener pruebas de lo que le fue a decir a esa tipa. De la talla amiga suya esa, que yo siempre le he dicho que usted no tiene nadie amiga. Y de la maldita fría del diablo esa. Yo la jalé y le dije a ella que no la quiero ver seca del primo mío, que cuando la vea seca, la voy a bimbar. ¿Adivinen qué me dijo? ¿Qué le dijo? No, pero ella lo único que me dijo a mí es que eso se lo tiene que decir mi primo. Que yo no estoy en los sentimientos de mi primo, que él es, que tienes que decirle eso. Como un leguero de mierda. Yo le dije a ella, como mi primo no te puede poner la mano, muy mira, esta que está aquí, se arrastra con quien sea por la familia. Claro que sí. Y le dije que si sigue jodiendo, la voy a poner clara yo, porque como yo no le puedo poner la mano, ella se está agarrando de ahí. Ok, ahora bien, para finalizar el tema, porque tengo que salir, si usted se sigue llevando de eso, va a llegar, mi amor, mire, allá vea, al pozo. Esa locuna es sinvergüenza, ya yo sé lo que voy a hacer, voy a ver si lo encuentro ahí por ahí, voy a hablar seriamente con ella. Pero no di que seriamente, es seria, seriamente, pero no se deje llevar, oye Paula, no se deje llevar de eso. Dios mío, pero esas zarosas quieren acabar con el vecindario entero, pero yo sí sé también lo que le voy a hacer a ella, porque obviamente, el que se mete con mi familia se mete conmigo, pero ven acá. Y que tú quieres hablar conmigo, porque no tenemos nada que hablar, que yo sepa. Es que no tenemos nada que hablar, que tú no tienes una fresca, agarraste y me pusiste un dente y me robaste el beso. Eso es que enamoraste de ti, que estás viejo, estás fresca, es. No, lo lindo es que yo ponía un ejemplo, mira, para que diga que la mujer mía, ¿por qué tú eres tan fresca, mi niño? Lo primero que le voy a decir es, que usted no tiene que meterse en lo que no le importa. Segundo, yo no he puesto a nadie que ponga a mirarme a mi amor, porque tú sabes que yo no soy así, aparte de eso, yo estoy clara de que yo te gusto. ¿O lo va a negar? Mi hermano, niña, que tú no entiendes que yo, que yo, que yo tengo una mujer, y oye, a esta tica que tú no te metas. Viejo, yo no me meto con mujer, a la compu, yo sé que le meto un galletón de una vez. Mi hermana, yo le voy a decir algo a usted, ese es mi hermano, y ese tiene que meter donde quiera, que yo no me meto yo. Tienes que hacerte loco y venir y darme una galleta, tú no tienes que meterte, porque estos son problemas de marido y mujer, así que tú tienes que rodar durísimo. Hablo muy loco, pero cualquiera te da una galleta, mi loco, y yo no te doy una galleta, porque yo sé que tú vas a ir para la fiscalía de una vez. Y oye, ¿cómo me está hablando ella, loco? Buscando, loco. Corrida de la boquita para no partírsela la boca, loco, yo como 30 y una vez. Eso es, buscando el conmigo que caiga, caiga preso. Te voy a poner clara, si te vuelvo a ver cerca de mí, vamos a tener problemas, viste, maldita loca. Vámonos, esa maldita loca. Ay, mi amor, si dame un besito, sabiendo que está asfixiado de mí, se está haciendo el importante y el difícil. Vámonos, esa maldita loca.